Mundo Ejecutivo te presenta las 5 noticias más importantes de negocios. 1. El presidente del Consejo de Inversiones Sustentables de Grupo Financiero Banorte, Carlos Hank González, destacó que la recuperación económica mundial en la era post-pandemia debe estar basada en el desarrollo sustentable. Además, refirió que es necesario considerar a todos los grupos de interés. 2. PepsiCo anunció que utilizar energía renovable al 100% en todas sus operaciones directas a nivel mundial para 2030. Esto buscará reducir 2.5 millones de toneladas métricas de emisiones de gases de efecto invernadero. Jim Andrew, vicepresidente ejecutivo de los negocios más allá de la botella y líder de sustentabilidad, aseguró que es necesario actuar aceleradamente para evitar los efectos del cambio climático. 3. El Estado de México consolidó una inversión por 840 millones de dólares al entregar el dictamen único de factibilidad de carácter permanente a la empresa EVM Energía del Valle de México, dirigida por José Ignacio Engual Carrasco. Este proyecto es una central de control de generación de ciclo combinado a base de gas natural que surtirá energía al suministrador de servicios calificados de la Comisión Federal de Electricidad. 4. El neobanco español VINEXT concretó una alianza con el agente digital Mango Life con el fin de ampliar el acceso de los mexicanos a seguros de vida. Francisco Reyes, cofundador de Mango Life, señaló que esta colaboración permite alcanzar una mayor cantidad de población que no está familiarizada con los servicios financieros tradicionales o que buscan alternativas. 5. La Organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad dio a conocer que el banco alemán Deutsche Bank reportó que la Federación Mexicana de Fútbol y la empresa H Entretenimiento realizaron transferencias sospechosas por más de 13 millones de dólares a personas involucradas en el FIFA Gate en 2015. De acuerdo con la Asociación Civil, lo anterior se reveló en un documento emitido por los bancos y enviado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Te invitamos a descargar la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo, suscribirte a nuestro canal de YouTube y así enterarte de las noticias más importantes del mundo de los negocios.